¿Qué es la cirugía refractiva? De astigmatismo o combinaciones de miopía con astigmatismo a algunos pacientes que hasta ahora siendo sanos, teniendo unos absolutamente sanos, no podían ser sometidos a una tecnología con una historia de más de 25 años como era la PRK o era el LASI para corregir pequeños defectos de refracción. El píxel viene a cubrir ese espacio que no habíamos podido encontrar para poder tratar a cualquier paciente independientemente de las características de su córnea. El píxel lo hemos desarrollado a partir del tratamiento y del conocimiento que tenemos en enfermedades degenerativas de la córnea como es el crosslinking. El crosslinking es un tratamiento que hasta hace muy poquito tiempo lo veníamos utilizando para tratar degeneraciones marginales, pelúcida y queratocono. Pues bien, esta energía de luz ultravioleta emitida por un aparato que irradia una determinada luz ultravioleta durante un tiempo y combinado con una riboflavina que es la vitamina B que previamente incorporamos al ojo en forma de colirio, en forma de gota durante una serie de minutos. Una vez que la córnea está totalmente embebida aplicamos esa luz ultravioleta para hasta hace poco tiempo tratar exclusivamente enfermedades degenerativas de la córnea. Avedra, una compañía norteamericana, incorpora este proyecto de crosslinking a la cirugía refractiva por ahora, como decía, en bajas miopías y en bajos altismatismos. De una manera absolutamente muy poco agresiva o incluso prácticamente, incluso algunos compañeros han venido a denominar el tratamiento no quirúrgico de la miopía. En mi opinión sigue siendo un procedimiento quirúrgico porque modificamos la curvatura de la córnea, porque tenemos que hacerlo en quirófano, pero es muy poco invasivo. Entonces, bueno, pues quería presentarles esta tarde esta nueva técnica que nos permite incorporar a un pequeño grupo de pacientes, si cabe, o sencillamente a algunos pacientes. Yo he tenido a lo largo de mi experiencia muchos pacientes que dicen, doctor, yo tengo una dioptría 0.75, a mí me da miedo someterme a una cirugía convencional porque no quiero que se me corte la córnea, no quiero que se me levante el epitelio. Bueno, pues con Pixel es una tecnología muy poco invasiva que nos permite de una manera muy poco agresiva poder resolver pequeños defectos refractivos para aquellos pacientes que por miedo, por temor, no habían querido hasta ahora someterse a este tipo de intervenciones.